Un proyecto del Centro de Cultura del Sureste, Centro de Southwest Culture. Ok, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar este, esos son los temas de hoy. Introducción, el resumen del taller del 1 del 2. Vamos a hablar del ahorro de semillas. Tomamos un descanso de cinco minutos antes de las preguntas y avanzado, avanzado hacia las casas de ahorro o los Hub Houses, como dicen en inglés, puntos y después vamos a estar hablando de puntos de distribución y recogida y al final, pasos siguientes y conexión en línea. Ok, hablemos de los dos talleres que tuvimos los últimos dos sábados. El primer taller fue el sábado 10 de abril. Primero nos introducimos la señora Emma, la señorita, la señorita Emma, la señora Catery, este nuestro director de programa Arturo Sandoval y yo, José Manuel Caso López, para hablar poquito de lo que se trataba el programa de Sembrado en Salud. Este, en esa clase también hablamos del compostaje o el compost y también la configuración del riego de goteo. Si tienen preguntas de ese taller o gustaría verlos una vez más, en nuestra página de Facebook tenemos los links hacia las, hacia YouTube, donde grabamos esas conversaciones. El taller 2 fue el sábado 17 de abril o la semana pasada y hablamos ahí de cómo utilizar el multicultor, el roto tierra y también la plantación y plantación, la plantación y la planificación de este, de cómo, de cómo este se planta y la complementaria en cómo deberíamos de plantar unas plantas hacia cerca de otras y cuáles deberíamos de evitar plantarlas juntas. Igual, si tienen pregunta de eso, en nuestra página de Facebook va a encontrar la, el link hacia YouTube. Así que si comenzamos, este como dije, mi nombre es José Manuel Castro López, es un gusto tenerlos aquí. Este soy el gerente del programa de Códice. Emma. Hola. Mi nombre es Emma Dewey y soy la asesora agrícola del Center of Southwest Culture. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Katie Rizzuni. Soy la coordinadora de Sembrado Salud. Ok, este sé que hemos dicho esto varias veces, pero es muy importante para nosotros conectar con ustedes después de los talleres. Así que los invitamos a que, a seguir con la, con la conversación en, a través de nuestra página de Facebook o Instagram. En Facebook creamos un grupo que se llama Sembrado Salud 2021 y sé que ya ha habido una que dos personas que ha, a este compartido fotos o quizás hasta preguntas. Y, y para ahí, para eso estamos, para este contestar cualquier pregunta. Y se nos, y es más fácil para todos que hay en el, que alguien pregunte ahí en el Facebook y nosotros contestemos ahí. Y así, si haya más que una persona que tenga la misma pregunta, pues se, se contesta en el mismo lugar. Y es, tenemos nuestros hashtag grow your own o crece tu propia. Ok, después de crecer, es importante, este, guardar las semillas y vamos a hablar de los métodos, de los almacenamiento y después de cualquier pregunta y, y que tengamos después. Ok, 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 so we are going to talk about saving seeds, and it's important to know the good reasons that you should save them. One is that saving seeds saves you money by covering the cost that you would spend on buying new seeds for every growing season. Also, saving seeds prevents the problem of possibly having seed shortages, which is something that we experienced during the pandemic, when everyone was kind of rushing to purchase seeds for starting their own gardens at home, and the prices went up too. So saving seeds prevents you from having to deal with that. It also ensures the survival and the longitude of adapted varieties. Green chili is a good example of that, as a plant that over time, because of people saving seeds, has become extremely adapted specifically to New Mexico's climate. And lastly, um, you can reproduce plants that, um, do exceptionally well, or have really special characteristics that you want to reproduce. Ok, thank you. Ah, lo que dijo la señorita Emma, es que el ahorrar las semillas es muy importante por los próximos cuatro puntos. Primero, este, es una forma de ahorrar dinero. Si estamos ahorrando nuestras semillas, no tenemos que comprar una vez más para la, el próximo, al próximo año. Este, en el año pasado, en 2020, vimos que había mucha gente que quería plantar, así que este, hubo una escasez de semillas. Cuando tenemos nuestras propias semillas, evitamos, este, cualquier, ah, 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 sí, el, 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 el tener que ir a, a las compañías grandes a comprar semillas, especialmente porque va a haber escasez, van a estar poquito más caras. Asegura la supervivencia en la variedad de adaptadas. Es decir, que cuando uno usa las mismas semillas del año pasado, especialmente si fuimos, este, muy, ah, si escogimos las semillas de las plantas que vimos que estaban más fuertes, más bonitas, y, este, hicieron mejor. Eso nos ayuda que el próximo año, este, y, y, tras generación y generación, las semillas, este, se, puedan adaptarse exactamente al, al clima donde se van a estar poniendo. Y un buen ejemplo de eso sería el chile verde, que aquí en Nuevo México, este, la semilla está muy, muy bien adaptada exactamente para este clima. Este, y el punto número cuatro, igual, este, nos da ese reenfoque, que las semillas que queremos salvar, son las, esas cuales vemos que son las más saludables. Ok, so the next thing that is important to know is that there are different types of seeds that grow, seeds that have different life cycle lengths. It can be confusing for a lot of people when you hear them talk about annual seeds versus perennial seeds, so that's kind of what we'll go over in this section. Annual seeds are the easiest seeds to save, and these are seeds that turn into plants that complete a full life cycle. within one growing season, meaning that they start from seed, and end their cycle with producing seeds. And these plants are tomatoes, beans, chile, herbs, and flowers, just to name a few, but there are all kinds of different plants that we consider annuals. Este, en la forma de, de ahorrar las semillas, este, especialmente vamos a hablar de dos, vamos a hablar de las semillas que son, este, anuales y peranuales. Las semillas anuales son las que, este, completan toda su vida en un ciclo de un año, es decir, que comienzan en semilla y acaban en semilla, este, y esos ejemplos de eso serían, este, las plantas como el tomate, el frijol, el chile, hierbas y flores. Entonces, igual, este, hay muchas más, pero nomás para darnos unas ideas, y esas serían las semillas anuales, y son las más sencillas para, este, ahorrar. Another type of seed is biennial seeds, which means that they produce seeds in their second year. So, it takes two full growing cycles before they start producing seeds, and those plants include carrots, onions, and anything that's in the brassica family, which includes kale, cabbage, broccoli, bok choy, things of that nature. Y las semillas benianales son las semillas que van a tardar dos años para, este, producir semilla, este, y estas pueden hacer las zanahorias, cebollas, y cualquier cosa de la familia, brásica, como el repollo y el brócoli, y estas son un poquito más difíciles para ahorrar, pero sí, sí es posible. Gracias. So, the last type that we're going to talk about today are perennial seeds, and these are plants that produce seeds every year and also live longer than two years. So, these are going to be things like fruit trees, nut trees, grapes, different shrubs, asparagus, or artichokes, and of course, a whole lot more herbs, flowers, and all kinds of things. La tercera semilla que vamos a estar viendo es las perennes, las semillas perennes produce semilla cada año y viven más de dos años. Estas son como los árboles de frutas, las de nueces, también pueden incluir las, las uvas, los espárragos, este, y vamos a ver igual cómo podemos conservar esas también. So, how do you save your seeds? First, you want to make sure that you save seeds from plants that have the characteristics that you like, whether it was a certain shape or a size, color, or even a flavor that was extra special for you. Also, save seeds only from the healthiest plants. You don't want to collect seeds from anything that looks like it might have some kind of disease, or if the plant is really stressed out. You want to make sure that you want to collect. You want to also save seeds from as many plants as possible, and that makes sure that you have a diverse population of seeds that you can reproduce from. And once you have the fruits and the plants kind of selected that you want to save seeds from, make sure that you mark the fruits that you're going to save, either with a little piece of fabric or even like a bread tire, just something so that you know that that one is being saved for seeds. When you are taking the seeds out and getting ready to save them, just make sure that they aren't damaged seeds. Sometimes if you cut through a tomato or a pepper, you might slice through some of the seeds. So just make sure that you're saving whole seeds and seeds that don't have any discoloration or anything. And then lastly, just make sure that you label your seeds so that you know what they are when you're ready to plant them, and that'll just make things a lot easier for you. Okay. Okay. How to grow seeds? This, first, I want to make sure that we keep growing seeds from plants that have characteristics that they like. That's to say, that they have a certain shape, a certain size, color, or flavor that they have called attention. Son las semillas que vemos que de las plantas que vimos que que nos gustó más, no que están que tienen algo, algo de ellas queremos ver una vez más en el próximo año, en el próximo cultivo. Guarde las semillas de las plantas que son más saludables, este, guarde las semillas de tantas plantas como sea posible, es decir, este quiere obtener tanta biodiversidad que se pueda, este, así que si, si es posible, guarde todas las semillas que este mire que, que de las, de las plantas que este les gustó más. Marque las frutas que desea guardar como semilla, este, eso es importante porque al, al comenzar a, a cultivar la semilla y, y guardarla, es muy fácil olvidarse, este, de qué semilla es de cuál y este, ah, porque después de un rato, todos se miren más o menos igual, así que hay, hay que tener cuidado y, y marcar, este, de qué es un, de qué es cada una. Asegúrese de que las semillas no estén dañadas. Cuando va, cuando esté listo uno para comenzar a guardarlas, quizás va a tener que, pues, abrir el, el tomate, ¿no? Y, y cortarlo y agarrar las semillas. Asegúrese de no más tomar las semillas que estén saludables y que no estén, este, cortadas o se había, hubiesen dañado con, al, al abrir la, a la fruta o el vegetal. Y una vez más, etiquete sus semillas, ah, cuál es la variedad y en qué fecha lo guardaste. Va a querer, este, recorrerse de todo eso para asegurarse que, este, estén a su punto correcto, este, y que tenga la, la semilla que cree que es, sea esa. Entonces, un de los métodos para salvarse es el método de la semilla, y el método de la semilla, es el método de la semilla, y el método de la semilla. Hacia las semillas de la semilla, y el método de la semilla, y los arraste los semillas, que se arraste, ah, y el método de la semilla, ah, y la semilla, ah, y el método de la semilla. Um, if you have larger seed heads, uh, you can just turn it upside down into a brown paper bag and shake or massage the seeds out, um, to separate it from the plant material. Este, sí. Así que la, una de las formas o métodos que lo podemos hacer para ahorrar las semillas es del método de semilla seca. Es decir, cuando esté, este, ya la, la fruta o el vegetal seco, esperamos que naturalmente se seque completamente y esto permite que las semillas se sequen en la planta, coseche, puede retirar mente, literalmente, este, abrir el vegetal o la fruta cuando ya está seca y es más fácil que, que caiga. Este, lo que dice la señorita Emma es que lo que recomienda es que tengan una, quizás como papel o este, algo para este, que no se le vaya a ir volando, no se le caiga por todos lados porque es muy fácil que las semillitas se pierdan. Este, como para las calabazas de semillas más grandes, gire la calabaza hacia abajo en una bolsa de papel marrón y sacuda o este, le puede este, con la mano masajear hasta que caiga en todas las semillas. So, the best seeds, um, to use the dry method for are lettuce, um, or other types of greens, corn, um, okra, and herbs or flowers. Um, for beans and peas, it's basically the same, but just a little bit different, um, in that you will allow the seed pod to dry and turn brown on the plant, and then you would remove the seeds from the pods or the shells that they're encased in. Este, el método de la semilla seca, este, ah, por si quiere, trabaja mejor para las siguientes plantas y este, puede hacer esto con la lechuga, el maíz, el col, la okra y verduras y hierbas de flujo, de flores, es decir, que esa es la que puede usar muy bien para este, para dejar que la semilla, que la fruta se seque sola y dejar este, después este seca, sacarlo. Para frijoles y guisantes, ah, deje que la vaina de la semilla se seque y se ponga marrón en la planta y luego retire las semillas de las vainas. Eso es, este, ah, quita, quitando el protector que tienen los, ah, los frijoles y ya después nomás los frijolitos salen solitos. Una pregunta. ¿Me escucha? Ah, sí, dígame. Oh, este, si no lo entiendo, ah, adentro del frijol, sino otra semilla o como hay que pelarla. Este, sabe como hay unas plantas que tienen como los Green Peas que tienen protector, ah, al, ah, protect, protegiendo cada, cada frijolito, este, deja que esa hoja se seque y ya cuando se abra, este, ya la, los, los frijolitos caen solos. Ok, o sea, no es, entonces no es del frijol. No. No fue mi ignorancia. No, entonces. Ninguna ignorancia. Te dije, pues dije, ¿cómo van a tener los frijoles? Dije. No, sí, para eso serían los, los secos. Ajá. Ok, porque yo he visto que a veces en el frijol, pues pone uno, una vez se me olvidó y lo puse, se me quedó así como que en la humedad y le salió la raíz. Sí. Así es o. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La voy a, 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 a escribir y cuando lleguemos a la, a la hora de preguntas, este, lo vamos a contestar. Está bien. Está bien con usted. Ok. Está bien. Ok, gracias. Ok, so, um, another method that you can use is called the wet seed method. Um, and this is for seeds that, um, are inside of flesh or wet pulp, like, um, like a pumpkin, uh, a squash, um, cucumber or a melon. Um, and for this method, you just want to soak the seeds in water, um, um, and separate the seeds from any of the pulp, um, and remove all of the pulp. Usually it'll float to the top so you can just skim it off. Um, and yeah, just make sure that all of the seeds are separated from anything that's fleshy. Um, and then you'll rinse the seeds. Um, get them nice and clean, um, and then lay them flat on paper towels to dry. Um, and then the best thing is to store them in a brown paper bag. Um, if you don't have a really small one, you can just kind of, um, make a little envelope, um, and just tape it together and that works fine. Okay. 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 So, um, hey, what the way is, um, like you Men неopf vuelve to sell your seeds right now. um, as you menace, you know, like you call everything. Um, um, it's my one minute. Um, yeah, it's my friend has sunflower seeds, um, um, no, uh, like, yeah, uh. Es bread. Um, um, Claudia, dentro de una bolsa de papel. The last type of seed saving method that we're going to talk about is called the fermentation method. And this is the best method to use for tomatoes and some varieties of squash and cucumbers. And melons as well do benefit from this method. So to do this one, you would place the seeds and all of the pulp into a jar or a container with a lid that isn't airtight. So something that doesn't have a seal and just isn't super tight on the container. And you'll just let this mixture of the seeds and the pulp sit for two to three days. And then you'll want to shake it or stir it about every 12 hours, just to make sure that molds doesn't grow on the surface. And then after three days, you'll just add water to the jar. And that way it'll be easier to separate the seeds from the pulp. And the good seeds will all sink down to the bottom in the water. And the bad seeds or seeds that are less likely to germinate usually will float to the top. So you can just get rid of those or throw them in your compost. And you'll just keep rinsing the seeds until most of the pulp is removed and then strain the seeds in something like a tea strainer or a cotton towel. Because sometimes the seeds are really tiny, so it's best to use something that has a finer mesh. And then you'll just lay them out on a paper towel, let them completely dry out. And then again, you can store these just in a little paper bag. Ok, este, y esa sería la tercera forma de, de, de ahorrar semillas. Y este va a ser al método de fermentación, fermentación. Y este, y ese sería más como las semillas de tomate. Los tomates y algunas variedades de calabazas y pepinos se benefician de la fermentación de semillas. Y el, y la forma de hacer esto sería que coloque las semillas y la pulpa en un frasco con una tapa que no sea hermética y dejarlo reposar durante dos a tres días. Agite o revuelve la mezcla aproximadamente cada doce horas para asegurarse que den, que no comience a crecer el moho, el moho. Después de tres días, agregue agua al frasco. Las semillas deben de separarse de la pulpa y las, y las buenas semillas se hundirán hasta el fondo, mientras que las malas o los inviables generalmente flotarán. Y esos son los que va a querer remover. Sigue ajuntado las semillas hasta que se quite la mayoría parte de la pulpa. Igual como hicimos en el, en el, en la otra, en el otro método. Cuele las semillas en un colador de tela de té o luego de, o luego colócalas sobre una toalla de papel. La, la tela que queremos usar es una muy fina porque las semillas estas están muy chiquitas y fácil se les va a, se, se les va a caer por, por la coladora. Este, lo coloque sobre una toalla de papel para que se sequen, este, después del paso de los, de los tres días, de dos o tres días que ya ha pasado el tiempo de fermentación. Igual, esos son mejores, este, conservadas adentro de una bolsa de papel. So, once you have all of your seeds all dried and ready to go, um, you need to store them. And there's a couple of ways that you can do that. Um, only use a Ziploc bag for storage in the freezer. Um, a lot of people, myself included, uh, have a tendency to just store everything in Ziploc bags, uh, because they're handy, but seeds need airflow, um, to stay viable. So, um, only use the Ziploc if you are storing in the freezer. Otherwise, use containers that are not airtight or store them in paper bags or envelopes. Um, and also, um, if you use, um, something that's darker in color, that's better. You just want to block out as much light as you can. Um, seeds like a cool and dark place away from sunlight. Um, and the ideal temperature for seed storage is between 45 and 55 degrees. And they like, uh, 25% humidity about, um, which is actually something that you can accomplish in your refrigerator. Um, so if you have a special drawer or a Tupperware container that you can keep in the fridge for your seeds, um, that would be absolutely perfect. Um, and again, just make sure that you label everything. Okay. Okay. ¿Cómo ahorrar semillas, um, el, al, al cemimiento? Utilice única, únicamente el Ziploc para guardar en el congelador. Ah, de lo contrario, use recipientes que no sean herméticos o guardelos en bolsas de papel o sobres. Uh, semillas como el flujo de aire, así que, este, ah, deben de mantenerlas, este, secas y a una buena temperatura. Y ahorita va a decir abajo cuál es la temperatura. Almacene en un lugar fresco y oscuro, lejos de la luz solar. Es decir, que si tiene espacio en el, en su refrigerador, quizás va a ser idealmente ponerlo ahí. Ah, las semillas en el congelador pueden durar más de 10 años. La temperatura, la temperatura óptima para el, para el, al sanamiento de semillas es de 45 a 75 de grados para, con una, con un 25 por ciento de humedad. Y, y esto es perfecto, ah, conservado si lo puede, si tiene un espacio, este, en, ah, para en su refrigerador. Eso es, esas temperaturas y la humedad es perfecto si lo mantiene uno en este, en el refrigerador. Y es, es muy alcanzable. Ahora sí. Preguntas. Salud. Gracias. Sí, claro que sí. Entonces, la, la pregunta, este, que no mire quién la había hecho, era María. ¿De hace ratito? ¿O quién, quién, quién había hecho? Mireia. Yo. Mireia, perdón, Mireia. ¿La de los frijoles? La de los frijoles, sí. Ok. Ok. Este, ok, ah, nomás para reemplazar, repasar esa pregunta, me la puede decir una vez más, por favor. Ok, de los frijoles, eh, yo, bueno, otra vez vi que la, se quedó como una novedad, con. Este, y salió como de la raíz. Sí. En el frijol. Así se puede uno también temblar o tiene que ser como había dicho. Ok. Con el. Así es, es normal o eso es diferente? No, es muy normal. Muy buena pregunta Mireia. Así que, ah, la situación que tuvo usted con ese frijol, este, ese ya estaba listo para, para, este, dejar crecer un poco adentro de su casa, un, un verdadero y después trasplantarla. Pero la forma que estamos diciendo para conservar las semillas, cuando el frijol ya está seco, este, lo, los frijolitos siempre van a estar adentro de una cáscara, no? Y esa cáscara ya cuando se seca es más fácil a este romperlo poquito y los frijoles caen. Así que, este, ah, después que se caen de la forma seca, ya nomás se ponen una bolsita y se meten al refrigerador o a un contenedor, contenedor, este, como usamos mucho que de repente se nos ha, ya acabamos con la crema y rehusamos esos plásticos, igual se pueden poner en un plástico de esos. Este. Sí, sí, contesté su pregunta. Ah, sí. 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 Porque yo me acuerdo que en México antes de que los ponían los, al poner un algodón. Los frijoles. Ajá. Con un, este. En alcohol. Se los ponían. Oh. Acuerdas lo muy, así lo blájano que le ponían creo que con un algodón y alcohol o agua. Y lo dejaban así y recoñaban los frijoles. Oh, ok. Sí, sí. He visto eso también con los campesinos con que trabajamos, los, los farmers. Y, y sé que así lo, así los comienzan ellos para, este, que comiencen a, a, a la germinación. Y, y después los, los trasplatan a, a protectores chiquitos negros. Y ya cuando crecen suficientemente la planta, ya después lo trasplatan directamente a la tierra. Pero sí, esa es una muy buena idea de cómo comenzar los frijoles. Ah, pero ya cuando está listo uno para plantar. Ok, gracias. No, gracias a usted. Este, cualquier otra pregunta. Si, si no, si no tiene pregunta ahorita, está bien. Lo puede poner en el chat y luego lo contestamos. O igual, si va a nuestra página de Facebook, a la página del grupo que es Sembraron Salud 2021. Este, cualquier pregunta que, que tengan ahí. Este, igual quizás la tenemos uno, dos o tres, pero no, no todos la queremos este preguntar. Ahí sirve para que todos tengamos, tengamos la misma pregunta, la misma respuesta. Este, pero igual, si no hay más preguntas, este, vamos a tomar un descanso. Ah, de, de cinco minutos. Ah, los hoop houses, casos de ahorro, 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 ahorro. ¿Cómo funcionan? ¿Qué puede conseguir? ¿Quién puede conseguir una? ¿Qué tan grandes son? ¿Qué son los requerimientos? ¿Qué son los requerimientos? ¿Qué son los requerimientos? Y, ah, tiene algún costo. Entonces, la hoop houses. A, a medida que continúe cultivando sus propios productos, es posible que desee pasar a una operación de cultivo más grande. Y es lo que yo, ah, el proyecto que, que yo, este, ah, 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 ah. El proyecto al cual yo hago se llama Códese. Este, y nosotros servimos a la comunidad. Específicamente a mexicanos, chicanos y indígenas aquí en Nuevo México. y les ayudamos en un plan de este económico y la forma que hemos visto más crecimiento ha sido de forma de los farmers a los cuales tenemos gente que trabaja con 6 acres y gente que trabaja nomás con un cuarto de acre. Es decir, que no, no tiene que ser muy grande ni muy chico. Nosotros podemos trabajar con una variedad de gente. Si un día usted desea que piensa usted que cree que le gustaría crecer más comida de lo que puede darle a la familia y igual quiere compartir con la comunidad este en forma de ventas y como y así para eso estamos igual. Este nosotros tenemos recursos para ayudarles a el entrenamiento de de la food safety, que es la seguridad de comida, en conseguir mercados donde vender su producto. Este y las casas de oro para eso son, son para poder plantar en tiempos donde regularmente no está, no es muy accesible, especialmente aquí en México, como el tiempo de frío. Este y ahí se mantiene suficientemente caliente donde puede crecer este a diferentes cultivos. Así que si un día tuviese a que quise crecer más grande, para eso estamos. Aquí estamos para apoyarlos. Casas de oro, ¿cómo funcionan? Le ayudamos a nosotros a juntarse con el Servicio de Conservación y Recursos Naturales, el NSRS, que es parte del USDA. Y lo que es, es un compromiso y acuerdo, es decir, un contrato de 10 años para aplicar prácticas de agricultura, de conservación. Puede incluir, mejorar o prevenir la erupción del suelo en el campo y una casa de oro o el high tunnel o lo que le llaman el hoop house. Puede ser parte de ese plan. Es decir, que nosotros vamos con el, el NRCS y nos sentamos con un representante. Si, si quiere seguir, abrimos un contrato con ellos con para 10 años y en ese plan, este. Hablamos de qué formas podemos, qué, qué prácticas podemos implementar en nuestras operaciones de granja para mejorar y para asegurarnos que la tierra donde estamos plantando siga igual de eficaz a para generaciones para por seguir y este es un, es un contrato y un acuerdo de 10 años. Este, en lo cual, si se aprueba, debe firmar un contrato con NRCS. Luego el NRCS reembolsará el agricultor o usted por la casa de ahorros en función de los pies cuadrados. Este, así que nos, nos reembolsan por pie cuadrado, este, por, por el, la casa de ahorro. Así que este, ah, en el pasado hemos trabajado con compañías, los cuales el costo del ahorro es la más, la misma cantidad de lo que nos va a reembolsar. Este, el, el NRCS es, es decir, que no va a haber costo para usted, para el metal, el metal y el, el plástico que va sobre el Hoop House. Ah, ok, next page. Ok. ¿Cuáles son los requisimientos? Ah, su campo debe haber sido regado durante al menos los últimos dos años. So, cuando llegue el present, el representante de su terreno, va a hacer exámenes para ver si el terreno que ha estado, que esté, que donde esté, quiere poner la casa esta, este, si ha sido cultivada, si ha sido por lo menos irrigada por los últimos dos años, la propiedad o arlandamiento de la tierra por un mínimo de cinco años desde el inicio del contrato. Así que usted tiene que ser dueño del terreno o si no, por lo menos tener cinco años de contrato con, ah, para mantener ese, esa propiedad. Así que cuando firme el contrato con el NRCS debe tener un contrato con el dueño de, de la tierra por lo menos este de cinco años. Y el tercer requerimiento, requerimiento sería un mapa de la granja y un compromiso igual con, ah, con el NRCS de plazo largo, o sea, los diez años. Este, el mapa nomás es para que el representante sepa cómo llegar al terreno. Así que son tres cosas. Haber regado por dos años, el tener propiedad propia o si no, un contrato de cinco años y el mapa. Ok. A casas de oro, hay alguna a un costo? Sí, es posible que podamos encontrar un proveedor que tenga, eh, que nos espere con el reembolso. En el pasado, lo que hemos hecho con muchos de nuestros farmers, es que entran en contrato con el NRCS, ah, nos dan una carta de, de compromiso, le mandamos esa carta al vendedor y ellos nos mandan todo lo que vamos a ocupar. Es decir, el metal, ah, los conjunturas de metales y el plástico. Y nosotros, y lo único que sale de nuestro bolsillo es el dinero que es para la, la madera. Es decir, para, para crear las puertas de cada lado y los, los sidings, los lados. Así que este, si, si trabajamos con un vendedor que nos pueda respaldar este, ah, en el costo hasta que nos regrese el dinero. Claro, el NRCS puede ser posible que usted no tenga que pagar nada hasta que no más la madera. Así que si los costos de la estructura superan el reembolso, tendrá que asumir el gasto adicional. Así que si, si agarramos un arro que sea este. Más caro de lo que nos van a reembolsar, pues es, es, da sentido que vamos a pagar más de lo que nos van a regresar. Este. Hay recursos disponibles para crear su propia versión de bajo costo. Es, eso es cierto. Si uno no quiere tener el compromiso de 10 años con, con el NRCS. O igual no, no se siente que tenga suficiente para. No, no, no quiere entrar en tanto lío con, con, con el gobierno. No, si no quiere fijarse bien si lo puede ser por su lado o es más, no ocupa un en verdadero tan grande. Este. Hay, hay formas de hacerlo uno en casa. Este. Vamos a estar compartiendo los recursos esos en nuestra página de Facebook, desde videos de YouTube. de cómo lo ha hecho, cómo lo ha hecho otra gente. Igual este. Blueprints. ¿Cómo se llama Blueprints? Hojas de, de cómo, de cómo paso por paso. Cómo hacer los enveranderos en un costo mucho más bajo. Igual más, más pequeños. Ok. Entonces. Preguntas sobre las cosas de a, casas de ahorro, de aro. Entonces yo miré una que decía. Ah, puede ser en Hondo, Nuevo México. Ah. Hondo. Is that a place? Es eso un lugar? Mónica. Sí. Sí. Can you hear me? Sí. Ok. Sí. Hondo, Nuevo México is in between Ruidoso and is in the area between Ruidoso, Capitán and Roswell. This is an area. So this is close to San Patricio. This is in the south. So it's like three hours and a half from here. Sí, claro que sí, Mónica. Entonces. Ah, so el, el NRCS trabaja y tiene oficinas a en todos los Estados Unidos, incluyendo varias partes de Nuevo México. Sí, sería cosa nomás de ver exactamente qué representante está escogido para esa, esa área en especial. Pero sí, sí trabajan en esa área y en todo Nuevo México. Este. Y, y ahí y esas oficinas del NRCS no nomás apoyan a los, a los farmers para obtener los recursos necesarios para una casa de ahorro, sino igual tienen recursos para muchos otros programas como para. Ah, para tener acceso a, 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 les dan para tener este, plantas que atraigan a, a, a las abejas, ya muchos pollinators. Este, eso. Vamos a estar subiendo esa información a nuestra página de Facebook. para que la gente se informe más de todos los programas que haya accesibles allá a través del NRCS. Pero sí, sí se puede. Oh, sería genial. Sería genial, Carlos, porque si queremos hacer algo con abejas, nos estamos retirando de nuestros trabajos. We're going to retire in the next two years o something like that. Y queremos hacer como un proyecto trabajando con nuestra finca, nuestro pedazo que tenemos en Ondo. Entonces sí, tendría muchísimas preguntas para donde usted me dice, si usted por favor la coloca en Facebook. Yo no tengo mucho Facebook, no soy muy amiga de Facebook, pero si usted por ejemplo me puede mandar esa información para mi email, señor Castro sería excelente. Sí, claro que sí. Es más, ahí la señorita Catery, señora, perdón, Catery, nos está poniendo mi email. Si me hace favor, me manda un mensajito y me recuerda, este, yo, yo, claro, con todo gusto le mando la información que ocupe y que este, igual, trabajamos igual con otros, con más gente en la comunidad que tiene que ver mucho con la agricultura. Si nosotros no tenemos los recursos, este, tenemos compañeros que nos pueden apoyar a llegar hacia donde usted quiere llegar y cualquier otro farmer igual. Muchísimas gracias. A usted, este, cualquier otra pregunta, todas son buenas. Oh, aquí hay una pregunta, María, venga. Cuando tenemos árboles frutales grandes y vamos a hacer nuevo propio compost, ¿cómo debemos aplicarlo? Y vamos a hacer nuestro propio compost. Ok, here's a good question, Emma. When we have fruit trees, large fruit trees, and we are going to make our own compost, how should we apply it? So, the best way to apply it is to just, ideally, I would wait until the fall, because that's when trees put all of their energy into the roots, rather than out into the leaves and branches. And so, if you just kind of apply compost on the top around the tree, depending on how large they are, you'd probably want to cover about like a four foot radius around the base of the tree and a little bit larger if they're bigger than that. And that's basically all that you need to do. It's also helpful to kind of cover the compost with some kind of mulch. Like, even old leaves from the same trees would be perfectly fine. And just, yeah, make sure that it has a nice layer of that that can work down through the compost. Ok, muy buena pregunta. Lo que dice la señorita Emma es que este el mejor tiempo para hacerlo sería en otoño porque el árbol este está moviendo su energía hacia las raíces en vez de darle la su energía hacia el fruto y las hojas. Este dice que era a aplicar el este. Este el compost debería de hacer un círculo de cuatro pies alrededor del árbol. Este e igual. Oh, y igual arriba del, del compost. Ella este dice igual a este poner una superficie de mantillo o de hojas secas de, de mulch de, 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 si de mantillo para que la agua se conserve este y no se, no se vaya. Voy a evaporar muy buena pregunta, María Vega. Gracias. Este más preguntas. Y si no, y si ahorita no, no piensan en una, pero después este se acuerda a igual nos puede contactar por email, por teléfono, por la, la página de Facebook. Este y, y, y todas las preguntas serán contestadas. Ah, y lo que no sabemos lo inventamos. Tenemos este compañeros de, de agricultura que nos apoyan igual por si no, no tenemos acceso a, a, a cierta información. Hay, hay otra gente con, con las cuales este podemos agarrar más. Este. Ok. Next part, please. All right. Entonces, ya está, digamos, ya estamos llegando a lo último de nuestras clases e igual entrenamiento. Ahora vamos a comenzar a hablar de los sumistros. Este, que viene en tu set. Si nos acordamos, en nuestra primera clase hablamos de, 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 vamos a estar dando a cada, este, a participante. Este, 20 pies de tubería de riego, 20 emisores de agua, una herramienta, herramienta de purificación, perforación, perdón, 20 grapas de jardinería. Perdón. Y eso es para mantener su línea de goteo en su lugar. Tres pies cúbicos de suelo, de tierra, perdón. Una tapa de cierre, este, un tapón de sujeción de manguera. Y eso es todo para la, la tubería de riego. Y un libro de trabajo impreso que cubre temas de capacitación y más. Es decir, que todo lo que hemos aprendido lo vamos a estar incluyendo en ese libro. Este, por si ocupa un guía. Pero igual estamos aquí por cualquier pregunta que no esté ahí. Este, a, y una variedad de semillas orgánicas. Por ejemplo, las semillas que vamos a estar dando van a ser, este, los, a tomates, jalapeños, cilantro, a, cal, caléndulas, a, calabación, o no, calabazas y, y otras. Este, eso va a ser las, ya llegamos al último paso. Y eso es lo que vamos a estar entregando, este, a, a, a todos ustedes los participantes. Que les agradecemos mucho por su tiempo que, que nos han, este, prestado. So, next page, please. I didn't realize it didn't, um, translate set. Oh, no worries. Um, okay, so, I'll just kind of go through it and you can help me. Yes, absolutely. Um, so this is the general kind of schedule of where we will set up pickup spots to do, uh, to collect your supplies. Um, and basically, it's over the course of one week, uh, two weeks from now, so the first week of May. Um, starting in Albuquerque, uh, area, we'll do one full day of, uh, setting up in the South Valley area. And that includes downtown, Old Town, um, and surrounding, um, and then one day covering the other three quadrants of the city. Um, so northwest, southeast, and northeast, and that also includes, like, North Valley, Rio, uh, Rio Rancho, and so forth. Um, then I'll go west to Laguna, Rayma, and Zuni Pueblo. I don't think there's too many people that are in that, uh, particular pickup area in this, um, session. Um, and then we'll be in Jemez, which includes Bernalillo, um, on the 6th of May, and then down to Isleta and further south to Paralta, Valencia, Las Lunas, um, and then up to Dulce and Jicaria next, the, the following weekend. Um, so I know that there's questions in the chat, but we'll, we'll leave time for, for plenty of time for questions at the end. Okay. Okay, sorry. Um, entonces lo que está diciendo la señora, a Keri, es que vamos a comenzar a hacer un mapa de, de dónde vamos a estar distribuyendo, distribuyendo todo las, a los, lo, lo que vamos a estar dando. Este, este sería el horario de entrega, um, sería en dos semanas y todo lo vamos a completar en una semana. Este, vamos a tener en la área de Aburquerque, este, el, por, por la mayoría, este, muchos de los participantes están en el South Valley, así que vamos a tener dos lugares en el South Valley para estar ahí. Este, este, igual, ah, hay participantes en otra área de Aburquerque y ese sería el martes 4, donde vamos a estar en diferentes lugares y ya el resto de la lista va a ser en, ah, más hacia los pueblos. Pero si está cerca de esos lugares, igual vamos a dar información de dónde vamos a estar, en qué día y en qué parte de, de la ciudad. Una pregunta, ¿y el del área de Río Rancho? Oh, ah, oh, claro que sí. So, ahorita vamos a pasar por eso. Si gusta, ah, primero vamos a hacer Aburquerque, pero ahorita llegamos a, a donde van a estar ustedes. Pero este, ah, ok, comenzamos primero con el área de Aburquerque, este, ah, va a ser lunes 3 de mayo. Ok, so, um, the first drop-off spot for the general South Valley area, um, will be on Monday, May 3rd, um, from 5.30 to 6.30 p.m. Um, and it will take place at Valle Vista Elementary, um, which is located on 1700 May Avenue Southwest. So, if you are near Barelas, or if you're basically north of Bridge, if you're downtown Old Town, um, this is probably going to be the best spot for you to come, um, to Valle Vista Elementary, um, 5.30. And actually, this is, um, a correction. It's to about 6 p.m. Because the school closes at 6. Um, and the next slide is a little zoom-in version. Ok. Ok. Entonces, el lunes de, el lunes 3 de mayo vamos a estar en la escuela de Valle Vista, este, y sería de 5 y media a 6, el lote para acoger a los padres, va a ser en el lote donde los padres usan para acoger a sus niños. Este, este, Valle Vista, la dirección es del 1700 May Avenue Southwest Albuquerque, Nuevo México, este, si usted está en la área del downtown de Varelas, este, del West Side, así de, de esa área en general, les recomendamos que estén ahí, este, va a ser de 5 y media a 6 de la tarde, el lunes mayo. Este, y ese va a ser en, en Valle del Sur, en la escuela, en la escuela, en la escuela, sí, este, Valle Vista, perdón. Entonces, si uno va por la Atrisco, se mete en la calle Sunset, este, aquí está el parque de aedro de la escuela. La forma que lo vamos a hacer es que a usted llega en su carro, nos abre la cajuela, pero se, se queda dentro de su carro y nosotros vamos a poner todo lo que vamos, todos los materiales en la cajuela o, o donde desee, pero por favor no se salga de su carro. Este, este, igual vamos a estar regalando, dando una bolsa de, de tierra, así que lo que los, les sugiero a, a todos es que tengan como una cobija, una toalla o algo así, porque la, la tierra, pues este, es tierra. Así que va a valer un poquito, así que para, para que no se les vaya a ensuciar todo la, lo, 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 lo atrás del carro. Este, pero igual, cuando lleguen, no más se, no más pasan, ya vamos a tener todo listo, se lo ponemos atrás del carro y, y este, gracias por su, por su cooperación. Ok, the next, um, pickup spot for the South Valley area, um, is not fully confirmed, um, but generally this is where we will be, um, at the same about time on Monday, May 3rd, um, approximately 5 30 pm, um, at South Valley Academy, which is located on, uh, uh, Blake, at the corner of Blake and Coors, um, in their parking area, um, if this plan is not, um, able to be set, we will make sure that everybody is informed on where they can go to pick up their supplies. Um, if you live south of Rio Bravo, um, or just closer to that area, or closer to Isla de Pueblo, this is probably a good spot for you to pick up. Um, and again, we'll do a, a zoom in to show the details. Ok, así que la escuela South Valley Academy aún no está confirmado completamente, pero ahí queremos hacer nuestro segundo, segundo lugar para recoger las cosas. Igual, ese sería el lunes 3 de mayo de 5 y media a 6 pm, este, y la entrada al estacionamiento está por la calle Blake, ah, y entra uno, y ahí va, vamos a tener este, ahí se va a ver a la mesa afuera, donde vamos a tener los útiles, ah, la calle, la escuela South Valley Academy está en la 34, 26 Blake, esta, es, este lugar para recoger sería más para la gente que vive más hacia el sur del, del South Valley, quizás es si viven hasta la, la 98, o sea, más cerca del pueblo de Isleta, lo que sea, ese quizás sería mejor para ustedes. Igual, va a ser lunes 3 de mayo a las 5.30 pm hacia las 6. Yeah, and again, this will just be a quick kind of pull in, um, pick up and drive out. Igual, va a ser igual como la otra, nomás va a entrar uno, abre la cajuela, eh, metemos todos los materiales y, eh, seguimos con la próxima persona. Um, so the next day, um, May 4th, Tuesday, martes, we'll do the other sections of the city, so that includes the Northwest area, North Valley, Los Ranchos, Rio Rancho, um, Northeast area, so the Northeast Heights, um, and then the Southeast area, so closer to UNM, Knob Hill, um, and International District. Um, go ahead. El, el martes o el 4 de mayo vamos a estar haciendo la, el resto de la ciudad que se incluiría el, a la área de, de los ranchos de Río, de Río Rancho o el otro lado de los Northeast Heights o el otro lado donde está cerca de la escuela UNM, CNM, ah, y la, la, la International District y toda esa área. Soto, en un día vamos a estar dando los tres lugares. Entonces, um, if you want, I can just say this. Okay. Yeah. All right. Martes, 4 de mayo, de cinco y media a seis y media PM, la entrada a las, y este va a ser para la gente que está cerca de Río Rancho o que está en el North Valley. Y esto va a ser entrada al estacionamiento del sendero Alameda Bosque. Eso es la Alameda Bosque. Este, ah, el espacio del estacionamiento del sendero. Ajá. Y, y ahí, y ahí dice, o sea, si lo busca ahorita en, en su mapa de, de Google, si lo busca, si Alemá, Alemá, Alameda Bosque Trail Parking Space. Este puede entrar uno por la Alameda. Este igual va a ser todo igual. Entra uno, abre su cajuela, este le, le meten sus, sus materiales y igual sale para no, para no, para reducir el riesgo de, de contaminarnos uno al otro. Entonces, el otro lugar va a ser cerca de, va a ser en Arroyo del Oso Park y ese va a ser para North East Heights. Ese va a ser de las 9, 9 AM. Entonces, el otro era en la tarde. Este va a ser en la mañana. 9 AM a 10 AM. Entrada al estacionamiento en España. Esa es, es la calle. Si va a entrar uno, va a entrar por la calle España. Y el parque es Oso, Arroyo del Oso, 8320, a calle España, Road North East. Este. Este, así que ese igual va a entrar uno por donde están las, la cancha de, de, de tenis. Este, y va a entrar uno igual. Entra uno, agarra sus materiales y regresa a salir una vez más. Y ese va a ser a las 9 AM de 10 AM. Entrada al estacionamiento en la calle España. O Spain. Va a estar en inglés. Spain. Igual, el mismo día, martes 4 de mayo de 5 y media a 6 y media de la tarde. Este va a ser en un parque que se llama Morningside Park. Esquina de Morningside. Este. Y LED. So, como sabemos nosotros, la calle LED. Nomás es One Way. So, tiene que asegurarse que este vaya del, del lado correcto. Este, para no, no estar en ningún. So, LED. So, si vamos por la LED, lo vamos a dar a de subida. Si venimos por la otra calle, lo vamos a dar a de bajada. Pero este, la mejor forma de entrar va a ser por la calle Morningside. Morningside igual. Martes 4 de mayo, 5 y media a 6 y media. Do we know if anyone's going to be in, like, Laguna side and stuff? I, I was looking at the addresses and there is one person who signed up for this session whose address took me there. Okay. All right. We'll do this one. So, yeah. And basically, it's the first stop on Wednesday. Uh, these times are approximate, uh, cause you never know with I-40, but, uh, between 2.30 and 3 p.m. Uh, the travel center, casino, um, parking area. Okay. Ah, lo que dice la señora, ah, Catery es que es este específico es un promedio, ah, porque pues uno nunca sabe el, el tráfico que va a haber en el I-40, pero, eh, si están en la área del pueblo de Laguna, este, el miércoles 5 de mayo va a ser la entrega de dos y media a tres, ah, de la tarde aproximadamente, igual por el tráfico. Ah, y esta va a ser en la área del estación, en la área de esta zona, esta zona. Me aumento. Ah, del casino y el travel center. Ah, y eso va a ser en el, en el centro de Laguna, centro de viajes y el casino del 66. Si alguien está por esa área, ahí vamos a estar de dos y media a tres miércoles, miércoles 5 de mayo. And if we miss each other on this day, um, I will get in contact. I think it's Annabelle, um, to try and get you on the way back into Albuquerque after I go to Zuni and, and West. Ok. Si por una razón, este, ah, ese día no, no alcanza a ver la persona que, 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 que se iba a ver ahí. Este, la señora Catery va a ir hacia Zuni y cuando regrese, se puede contactar con la persona que, que está en esa área. E igual, este, acordar a, a un tiempo, este, el, el, el próximo día para, para dar esas entregas. El río Rancho es el día mayo 4, de 5 a 6 y media, ¿verdad? Uh, so, I see, río Rancho was May 4th, right? Yes. Yes. Afternoon. Oh, sí, en la tarde, de, de cinco y media, seis y media, este, el río Rancho. ¿Es donde está el ese parque, donde está el río Grande, en Alameda? Uh, sí, es en el, can we go back to that, uh, map, sorry. Oops, there it was, sorry. Sí, sí, es el Alameda Bosque Trail Parking Space. So, es donde comienza la gente para ir a caminar. Este, pero así, si lo buscan en el Google, lo va a encontrar, el Alameda Bosque. Está poquito antes del, del, del río. Ok, entonces a las cinco y media, seis, ¿verdad? Cinco y media, seis, ajá. Ok, gracias. No, a usted. Ok. And then moving on to, uh, Peralta, Valencia, y Los Lunas. Ok. All right. So, eh, en esta área, el viernes, siete de mayo, de tres y media, cuatro y media, y esta va a ser para las zonas de Peralta, Valencia, y Los Lunas. Este, este, y vamos a estar, vamos a estar ahí esperándolos en el Parque Riverside, a la cual la calle es a 1601 Main Street, South East, Los Lunas, Nuevo México. Y ese igual va a ser viernes, va a ser viernes 7 de mayo, de tres y media a cuatro y media, y este va a ser en el Parque Riverside. Igual como los otros lugares, va a entrar uno con la cajuela abierta, este, todos los materiales se le entregan y, y este, y puede, puede salir igual así. Um, tres y media, cuatro y media, viernes, a siete de mayo. Tengo una pregunta. Claro que sí. Como por decir, el viernes siete de mayo no podría ir a recogerla, pero se me hace bien ir el lunes a la Blake y la CUS. ¿Está bien en cualquier de los dos lugares? Sí, claro que sí. So, that's a good question. So, I, she said, I can't make it Friday, 7th, May, but I, I can make it on, um, the one you're going to have in the South Valley. Can I go to that one instead of this one? Yeah, yeah. But, um, if you can type it in the chat, so I have it written down or email, um, or just, uh, put it in there somewhere. Um, but yeah, and that goes for really any, any of the areas in Albuquerque or any of these communities south of Islada. If it's easier and more convenient for you to come up to the South Valley, that's, that's fine. We just need to know. So, we count you, um, and have a set ready for you. Okay. Okay, thank you. Buena pregunta, Monica. Digo, uh, María. Sí, yo tengo una pregunta, señor Castro. Dígame. Ustedes llevan mi pensamiento. Mi esposo puede ir a recogerla y necesita mi ID porque yo soy la que estoy registrada en la clase o cómo podemos hacerlo. Ah, no. Mientras que nos diga, este, que, que lo va a recoger él, con eso tenemos más que suficiente. Yeah, if you think you can just give us our name. Sí. Así que, y, y eso es para todos. Así que si, si vivimos en los lunas, pero se nos hace más fácil recogerlo en, en el South Valley, este, mientras que le dejen saber a la señora, a Catery, igual ahorita por el chat o mandarle un, mandándole un email, así sabemos nosotros cuántos, cuántos paquetes de materiales tenemos que llevar ese día y a cuál estación se nos hace mucho más fácil a nosotros. Así que muy buena pregunta, María. Sí, 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 si la hace más fácil en el South Valley, si se registra para estar en el South Valley, mucho mejor. Y así nos aseguramos nosotros que llevamos suficientes paquetes. A Mónica, señora Mónica, muy buena pregunta. Igual, si usted no puede llegar por cualquier razón, pero su hijo, esposo, hija, lo que sea, así puede llegar. Mientras que nos deje saber que es este, esta persona y que viene de parte de usted, con, con todo placer. Con todo gusto. Muchas gracias. Deje saber a la señora Catery, perdón. ¿Hay alguien más en esta sesión que está en un área no listada? Hay una persona en esta, en esta clase, lo cual no, las áreas que cubrimos, usted no está en esas áreas. Entonces, todos estamos en el South Valley, o en Aborquerque, o en Olunas, o Laguna, Pueblo. ¿Hay gente que no estemos en esas áreas? Si no, parece que no. No, I guess everybody's in that area. Well, and if there's, um, any changes, like you can't make it, or, um, just like you said, if somebody's coming for you, we just need to know ahead of time, um, through email or even phone call. Um, and there's a question in the chat, but I don't, I don't really know what it says. Ok, let's see. Ah, igual, si hay cualquier cambio, si hay cualquier, este cosa que quiera dejarnos saber, es mejor que le manden un email o un texto a la señorita, a la señora Catery y así sabemos, este, si tenemos que cambiar cualquier cosa. Mi esposo, mi esposo lo recoge en arroyo, su nombre es, por eso, ok. Yo podría recogerlos antes de, yo podría recogerlos antes en otra dirección. Sí, sí, si, si, si va a hacer cualquier cambio a, a la área donde vive este y lo va a recoger en, en el South Valley, lo va a recoger en Olunas o donde sea. Por favor, déjenle saber a la señora Catery y así ella puede planificar, um, a lo que debe planificar ella. Este, ok, so, Monica Torres is saying that she's not going to be able to pick it up, uh, but her husband will. And pick it up in Arroyo del Oso. His name is, uh, Prisalio Torres. Prisiliano Torres, sorry. And then, oh, I guess I do kind of understand. So, Annabelle can pick up somewhere else? Yeah. Um, which location? Annabelle, eh, ¿cuál dirección o cuál día sería mejor para usted? ¿En cuál área de la ciudad? Ah, hola, buenas tardes. Ah, estaría bien como para, eh, no sé si van a entregar, como para el día tres o cuatro. Sí. En cuál área van a estar más o menos. A ver, déjame ver. El día tres vamos a estar en, en, sí. En el, el día tres vamos a estar en la área de, de Abruquerque, en dos lugares de South Valley. Uno sería en la escuela South Valley Academy, y la otra sería Valle de Vista, Valle de Vista. O, o el, o el cuatro, estuviéramos en la área de Río Rancho. ¿No? Ah, me parecía, estaría bien el cuatro, el cuatro de mayo, que es, ah, un día martes. Ok. Si puedo. Entonces, vamos a estar en la área de Río Rancho, el North East Heights, o si no, allá por la, ah, por, por el UNM, cerca de esa área. Eso que surgió en la búsqueda. Ok. Entonces, yo puedo mandar un, un mensaje y decir que yo lo voy a recoger el cuatro, y para ver en dónde me dicen que puedo ir a cualquiera de esos dos lugares. Sí, exacto. Claro que sí. Ok. Muchísimas gracias. Ok. A usted. Bye. So, she's saying she's going to pick it up the fourth, and then she'll, if you could just send her again, or maybe put on our Facebook exactly what the addresses were again. Ok. Yeah. Yeah. Please. And then Lidio is saying I would pick it up in Alameda. So, that's, uh, Río Rancho. Mireya is also saying she'll pick it up in Alameda. And, uh, Anabel said thank you. So, sí. So, cualquier pregunta, digo, um, donde quieran recogerlo, nada más dejen a Sabela, a la señora Katery, y así nos organizamos mejor. Por favor. Cualquier, este, pregunta, este, algo que se debería de clarificar, este, ahorita es un buen momento, y si no es, igual nos pueden mandar un email, y con todo gusto les contestamos. O si lo quieren poner en el chat del group chat del Facebook. Gracias. Uh, good job on those maps. It really helps. Uh, thank you. And, yeah, they can email still if there's any changes. And I'll be sending out the, just a review of that to everybody's email, and I can post it on our Facebook group. Ok, entonces, ese es el email de la señora Katery, uh, puede contactarla ahí cuando, cuando gusten. Igual van a, van a subir un mapa con los horarios, este, de entrega, este, a nuestra página de Facebook, por si quieren, uh, ver ahí una vez más. Ok, próximos pasos, este, en unos meses, en unos meses vamos a estar hablando, ofreciendo unas clases de cocina. Ah, debería estar disponible para ver a medios de mayo con una demostración de transmisión en vivo y preguntas y respuestas para seguir. Es decir, va a, estamos trabajando con un chef del pueblo de Isleta que nos va a estar dando clases de cómo cocinar lo que estamos plantando. Ah, y eso va a ser en transmisión viva, es decir, que quizás lo vamos a hacer en transmisión por, por Facebook. Ah, una vez más le, le urgimos que se una al grupo de Facebook y nos sigan, nos sigan en Instagram. Nuestro grupo se llama Sembrando Salud 2021. Y muchas, muchas, muchas gracias por haber este, ah, ah, unido, unirse a nuestras clases. Este, esperamos que, que todo les vaya muy bien y que puedan plantar mucho, que salgan mucho producto para alimentar a nuestras familias, este, si, si pueden o tienen acceso a nuestra página de Facebook, vamos a estar subiendo cosas constantemente para seguir en comunicación con uno al otro. Este, y les deseo lo mejor y gracias por su tiempo. I don't know if you guys want to say something. Yeah, just, muchas gracias a todos. Thank you so much for everybody who comes and joins us each week. We're really excited to be able to share this project with everybody. And we look forward to seeing you all safely in person in a couple weeks to get your supplies. Yeah, just, um, thank you to everybody and, um, thank you for asking such good questions and being so engaged, um, in wanting to start your own gardens. And yeah, we look forward to, uh, working with you in the future too. Ah, lo que dice la señorita, la señora Kerry es que les agradece mucho por su tiempo. Gracias por este haber asistido este y muy pronto está feliz de conocer uno que dos de ustedes cuando los miren en la reparación, dando las, los útiles. Muchas gracias. Lo que dice la señorita Emma es que este igual muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por sus preguntas que que ayudaron mucho a la fusión del de la plática. Este y para seguir con con esta conversación. Este sigamos y y nos agra las agradecemos mucho por por su tiempo y por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos otra semana. Bye. Bye. Bye.